¡Ahora estudia derecho! Hey, hola a todos. Qué maravilloso es diciembre, es la mejor época del año, y todo se cambia para volverse navideño. O si no revisemos las miles de películas y especiales de series que salen en estas fechas, y que son proyectados específicamente por estos días. Eso se supone, porque los canales nacionales son los fans número uno de poner pelis como el regalo prometido durante marzo. Pero yo tampoco me quejo. De entre los miles de especiales navideños que hay por ahí, hace poco intenté recordar mis favoritos, y llegué a ese especial navideño de Hora de Aventura. ¡Wow! Como me acordé que tenía un canal de YouTube, y como nadie le ha dedicado suficiente tiempo a hablar de secretos navideños, el especial más increíble que tuvo alguna serie con temáticas religiosas a camuflar en el capitalismo, hoy vamos a revisarla y recordarla. Entonces, acompáñenme. Hora de Aventura, que es para mí el pilar de la animación contemporánea, llevaba una esencia surreal y fantástica, razón por la cual es extraño pensar en un especial donde la temática principal fuera la navidad. Pero ahí tenemos a secretos navideños. Un especial de dos partes que tiene carta trampa, porque el título nos engaña. ¡¿Qué jugada fue esa?! Y termina siendo un caballo de Troya que, no solo no es un especial centrado en la navidad como tal, sino que terminó siendo uno de los capítulos más importantes a la hora de escribir la historia y su trama de Hora de Aventura. Estamos hablando de que este capítulo salió apenas durante la tercera temporada de la serie, es decir, un poquitín antes de que se centrara realmente en la guerra de los champiñones y en ese trasfondo. Y por supuesto, en el pasado de sus protagonistas. Este episodio fue realmente catárquico por muchas razones, y la principal de ellas es que hizo canon la teoría que hasta ese momento planteaba de mano de los fans, un trasfondo basado en una guerra nuclear, convirtiendo a la teoría de la guerra de los champiñones en una de las deducciones creadas por los fans más importantes de la historia de la animación. Pero, ¿de qué trata este especial? Antes de comenzar, una anécdota. Cuando pequeño, hace como nueve años, me encantaba ver teorías y creepypastas de Hora de Aventura, que era mi serie favorita. Como estamos hablando de la era cuando los doblajes llegaban con meses o años de retraso a Latinoamérica, estos episodios en particular se tardaron poco más de un año en aterrizar a nuestras tierras latinoamericanas. Lo que implica que los estadounidenses pudieron verlo mucho antes que nosotros. Pero era algo que yo no sabía. El caso es que en una de mis miniventuras cibernéticas, encontré un video que hablaba de la verdadera historia del rey helado, y cuando proyectaron los fragmentos de este episodio, me explotó la mente de solo pensar que todo eso, aunque solo eran teorías según creía yo, podía ser verdad. Entonces, ¿de qué trata el capítulo? Finn y Jake encuentran una cajita con cintas de video que el rey helado ocultó porque, como nos damos cuenta, son grabaciones de su parte más íntima. O sea, sus más profundos pensamientos. ¿No es que el rey helado se grave la parte íntima? Bueno, ustedes me entienden. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Al principio son videos dentro de lo que se espera normales, con el rey helado delirando junto a Gunter. Pero eventualmente las cosas se ponen extrañas. En el capítulo, después de ver las extrañas cintas del rey helado, Finn y Jake llegan a la cinta más importante, la cinta donde conocemos a Simon Patrick Up. Hola, mi nombre es Simon Petrikov. Grabo esta cinta para que la gente conozca mixto, pero todo cambió cuando entré en contacto con este objeto. ¡El rey helado! ¿Qué? Son segundos de oro que a los personajes les vale una tonelada de ver... ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! A la final, todos usan suéteres de Navidad, comen galletas y se reúnen en la fogata, y esas cosas de gente estadounidense por razones que no comprendo, siendo que no existe un concepto religioso dentro del universo de la aventura que plantea la posibilidad de la existencia de una festividad como la Navidad. ¡Órale con el Capitán Aguafiestas! ¡Wow! Por favor, alguien dígame que ver esto a los 8 años no les voló la cabeza. ¡¿Qué?! Es que, wow, literal, lo cambia todo. Bueno, no. Pero en su día sí cambió muchas cosas. Capaz la mayoría de ustedes son nuevos en la vida, pero hace 8 o 9 años, los rumores de que existía un preámbulo catastrófico como trasfondo de la historia eran solo eso, rumores. ¿Qué es el carro destruido? ¿Qué es la silueta de la bomba nuclear? ¿Qué es los vestigios de la civilización? ¿O que los hemanoides? ¿O que no podía ser el único humano Anu? Pero una de las teorías más grandes que existía era la que intentaba explicar el origen de los personajes, dentro de los cuales, por supuesto, habían muchas del rey helado. La historia del pasado del rey helado nos fue lanzada en la cara en un capítulo increíble disfrazado especial de navidad. No me entendí muy bien por qué se llamaba especial de navidad, siendo que no hubo ni siquiera existe una fecha así, y no aplica dentro de esas series, que transcurren de forma anacrónica y hasta en otro universo, pero que a fuerza tienen un especial navideño. Retomando, es increíble lo que es este raro especial, porque es literalmente fundamental dentro de la historia y el logro de la aventura. Hoy en día, la historia de Simon y Betty es de lo más conocido dentro de la serie y su universo, pero por aquellos días fue alucinante, y es de hecho la primera piedra dentro de ese camino de episodios especiales del rey helado, que por aquellas fechas tempranas de la serie, aún era el villano genérico de turno, y que gracias a las bases que sentó esta historia, se terminó convirtiendo en todo esto. No sé si antes o después hubo ahora un especial de navidad tan inesperado como este, pero bueno. Coméntame, ¿a ti qué te pareció Secretos Navideños? ¿La recordabas? ¿Y es tal como la recordabas? Paso por supuesto a desearles a todos una muy feliz navidad. Sé que no ha sido el año más fácil de todos, pero se hizo lo que se pudo y sobrevivimos otro poquito. De corazón, espero que cumplan todos sus sueños y metas en este 2022, y si la vida así lo quiere, que nos sigamos viendo el año que entra. Por ahora, esto ha sido todo por mi parte. Gracias por ver, y nos veremos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Se les pide Kiman deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Abre la puerta, idiota! Es hora que te va a patear. ¡Suscríbete al canal!